Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo cambiar el color blanco a cualquier color. Este tutorial está dirigido a usuarios con poca experiencia en Photoshop y explico todo de manera detallada y paso a paso. Si ya sabes usar Photoshop, te sugiero ver el video que está aquí arriba donde explico todo de manera más dinámica. Ya tenemos abierto la fotografía en Photoshop. Recuerden que me pueden seguir paso a paso descargando la fotografía del ejemplo en la descripción del video, pueden encontrar el enlace. Lo que hay que hacer es una selección, en este caso de la camisa o de cualquier objeto que quieran cambiar de color blanco. El tutorial está dividido en dos partes. La primera parte es enseñarles cómo cambiar el color blanco a otro color claro y la segunda parte del tutorial es cómo cambiar el color blanco a un color oscuro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo que es cómo cambiar el color blanco a otro color claro. Lo que hay que hacer es hacer una selección dependiendo del tipo de fotografía que ustedes tengan será el método de selección a elegir. Aquí la selección debe de ser bastante detallada para que sea un efecto mucho más realista. En este caso, para el ejemplo de este tutorial, voy a usar, por motivos para ahorrar tiempo, una selección rápida. Presiono la letra W, que es mi herramienta de selección rápida. Si me voy a su icono de acá y hago clic derecho del retón, hay dos opciones. Tenemos que elegir la primera. Tiene que ser en más y el tamaño del pincel dependerá de la resolución de su fotografía, pero en este caso, para esta foto un tamaño de 16 está bien. Y comenzamos a seleccionar la camisa. Photoshop generalmente hace buen trabajo, pero para este efecto sí es necesario que sea una selección muy detallada para lograr un efecto realista. Muy bien, Photoshop, como vemos, aquí en las orillas es un buen trabajo, pero aquí tenemos que quitar o remover esta selección. Para eso presiono la tecla Alt. Vemos que el cursor cambia de un más o un menos y mientras mantengamos oprimida la tecla Alt y hacemos clic aquí, esta área que está seleccionada se deseleccionará. Presiono y doy clic y vemos cómo se remueve esa área que estaba seleccionada. Y así sucesivamente tenemos que ir refinando aquí en esta parte del lazo. También la retiro. Hacemos clic y se va refinando nuestra selección. Aquí, por ejemplo, se deselecciona esta parte de la camisa. O sea, hay que seleccionarla. Hacemos clic. De este lado ya está bien. Vamos a trabajar ahora aquí. Repetimos el proceso, presionamos Alt y hacemos clic en esta área que está seleccionada para deseleccionarla. Vemos cómo Photoshop está haciendo un trabajo bueno. Seguimos refinando la selección. Aquí se deselecciona un poco la camisa. La vuelvo a seleccionar. Y vamos con Photoshop. Poco a poco va haciendo una buena sensación. Bien, para este ejemplo, aquí también hay que quitar esta parte del cuello. Presiono Alt. Bien, vemos que para que este tutorial está bien. En su fotografía pueden dedicarle un poco más de tiempo. Presiono la tecla UV, que es mi herramienta de mover. Y vamos a aplicar una capa de ajuste. Hacemos clic en este icono de acá y vamos a seleccionar color uniforme. Como lo repetí, estamos haciendo cómo cambiar el color blanco a otro color claro. Vamos a elegir cualquiera de acá de la tabla. Uno para que se vea más... Muy exagerado. Por ejemplo, este de acá. Vamos a clic en OK. Y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a multiplicar. Y vemos cómo a primera vista ya se aplicó el efecto. Ahora voy a hacer una capa de ajuste de curvas. Doy clic aquí y selecciono curvas. Presiono F7 para que regresara mi ventana de capas. Y ahora tenemos estas dos capas. Relleno de color 1 y curvas 1. Vamos a agruparlas. Selecciono carvas 1. Y hago clic en Control y al mismo tiempo en capa relleno de color 1. Y se seleccionan las dos capas. Presiono Control G y se crea un grupo. Abro este grupo. Para eso hago clic en esta pestañita. Y ahora lo que voy a hacer es jalar esta máscara de la capa que se llama relleno de color hacia el grupo. Hago clic en la máscara. Es importante. Es en la... Clic en la máscara. No aquí, sino en la máscara. Hago clic y la arrastro hacia donde dice grupo. Bien. Lo que esto nos va a ayudar es que todos los cambios se van a aplicar a esta máscara. Todo lo que hagamos aquí adentro. Entonces, por ejemplo, si abro nuevamente mi ventana de curvas. Si hago un cambio, se aplica solamente a esta selección. Y no afecta a toda la foto. Vamos a agregar un poquito más de curvas. De contraste. Un poquito de sombra. Para que sea un poco más real y tenga un poco de volumen. Me regreso a mi ventana de capas. Y vemos como así de fácil y rápido logramos cambiar de un color blanco a un color amarillo. Muy chillante. Voy a cambiar el nombre de Curvas 1 a Color Claro. De esta manera fue como de un color claro que se aplica en la capa de relleno de color. Agregamos sombras y luces para hacerlo más real. Ahora vamos a abrir el ejemplo de cómo cambiar el color blanco a un color oscuro. Voy a decir invisible la capa de color blanco. Voy a ver aquí en el ojito. Abrimos nuevamente mi capa de relleno de color. Y ahora vamos a seleccionar un color negro. Obviamente, este color de color negro no existe. En realidad no hay nada totalmente negro. Entonces tenemos que elegir algo. Por ejemplo, aquí un tono no totalmente negro. Por ejemplo, está bien este valor. Doy clic en OK. Pero no se ve real. Se ve muy falso. Lo que tenemos que hacer es agregar luces. Letras de luces. Para eso voy a agregar otra capa de ajuste de curvas. Doy clic ahí. Abro mis curvas. Y vamos a hacer muy exagerada esto de acá. Vamos a abrir una curva muy exagerada. Ahí está bien. Presiono F7 para regresar a mi ventana de capas. Hago doble clic en la capa que se llama curvas o no. Doble clic. Para abrir nuestro estilo de capa. Lo voy a mover un ratito para que se vea. Y aquí está el secreto. Tenemos que modificar capas subyacentes. Doy clic aquí. Y la voy a mover más a la derecha. Para crear un poco de contraste. Ahí está bien. Pero aún así se sigue viendo muy falso. Para eso presiono Alt. Y hago clic en este triangulito. Y se separa. Y ahora esto me permite modificarlo un poquito más. Por ejemplo, ahí está bien. Y vemos como de inmediato ya se ve un poco más real. Vamos a clic en OK. Lo que se puede hacer es repetir el mismo paso. Tenemos otra capa de curvas. Creo un poquito más de resplandor. Por ejemplo, ahí está bien. Presiono F7. Hago doble clic en la capa de curvas 2. Y doy clic aquí en capas subyacentes. La muevo hacia la derecha. Presiono Alt. Y hago clic ahí para que se separen. Vamos a clic en OK. Y vemos como esta segunda capa. A pesar de ser muy sutil el cambio. Como crea sombras que se ven muchísimo más reales. Vamos a cambiarla simplemente color negro. Color oscuro, perdón. En este caso hicimos dos capas de color. De curvas, perdón. Para obtener un efecto mucho más realista. Pero en el caso de su fotografía puede ser dedicarle un poco más de tiempo. Y así de fácil es como podemos cambiar el color negro a cualquier color. A un color claro o a un color oscuro. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.